Durante su visita a Washington, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sostuvo diversas reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y los Departamentos de Justicia y el Tesoro. Al reunirse con el procurador estadounidense, Eric Holder abordó el tema del presunto espionaje sobre ciudadanos mexicanos dentro de los programas de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Al respecto, Holder expresó su compromiso de llevar a cabo una investigación luego de que los mandatarios de ambas naciones trataron el tema en el marco de la cumbre del G-20. En relación con la liberación de Rafael Caro Quintero, Holder expresó su deseo de conocer los últimos avances del caso, por lo que Murillo Karam señaló que el asunto ya fue recurrido ante la Suprema Corte de Justicia de México y le reiteró su compromiso de agotar todos los medios a su alcance para lograr la reaprensión de Caro Quintero y externo la disposición del gobierno mexicano para cooperar en este y todos los casos de interés binacional. El procurador mexicano también expresó al Departamento de Justicia de Estados Unidos el interés del presidente Enrique Peña Nieto para que los responsables de los incidentes y abusos cometidos contra con nacionales en la frontera por parte de agentes de la patrulla fronteriza sean sancionados. Asimismo, expresó su rechazo al uso de la fuerza letal en tareas de control migratorio. Ambos procuradores resaltaron la importancia de mantener y fortalecer la cooperación internacional en el ámbito de la justicia de manera respetuosa, amistosa y efectiva. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez